10. En Toloma o Chisteteri. 11. Existe un diminuto hongo, en Nueva Zelanda y la India, que posee una particularidad tan llamativa que parece irreal, es de color azul. Y aunque parezca una seta salida de un cuento, es completamente real. 12. Fue descrito por primera vez en 1866. De una con textura fibrosa, alcanza los 4 centímetros de diámetro, y se destaca de entre otras especies, por su sombrero con forma de cono. 13. Crece entre la basura, musgos u hojas en zonas boscosas y húmedas, y no se sabe si es comestible o no, pero es tan curioso, que ha sido protagonista de sellos de correos, y en el billete de 50 en Nueva Zelanda. 9. Giromitra esculenta. También llamada, el hongo cerebro, es una increíble especie de hongo que presenta una masa globosa, muy irregular, y con protuberancias que le dan cierto parecido a un cerebro. 10. Son de un tamaño apreciable, de 3 a 10 centímetros de diámetro y hasta 12 centímetros de altura. En Escandinavia y en el este de Europa, se considera un alimento exótico, pero solo si es preparada correctamente, ya que cuando se consume crudo o poco cocinado, puede resultar muy tóxico e incluso mortal, que puede provocar trastornos digestivos, de la piel y trastornos de tipo nervioso, o la muerte. 8. Fallus Indusiatus. El hongo de bambú, o velo de novia, es una seta tropical muy fácil de encontrar en los mercados asiáticos. Aparte de su peculiar forma, tiene un montón de principios activos, entre ellos un potente afrodisíaco natural, y de hecho, fue descubierto después de varios experimentos, donde vieron que la reacción de las mujeres que olían este hongo, era un orgasmo espontáneo. Su forma recuerda un velo, y está cubierto de un limo verde lleno de esporas, que atrae insectos para ayudarle a esparcirse. Es comible y sano, y muchas veces se usa en la comida china. 7. Clatrus archeri. Conocido como los dedos del diablo, este raro hongo con forma de pulpo, es nativo de Australia y Tasmania. Provenientes de una estructura en forma de huevo, que cuando eclosiona, deja ver sus delgados y desagradables tentáculos rojos, usualmente de 4 a 7, que están cubiertos de un tejido viscoso. Aunque se vea curioso, nunca debes acercarte a él cuando madura, porque desprende un fuerte olor pestilente a carne podrida, esto con la intención de atraer a las moscas, y convertirlas en agentes de dispersión. 6. Idneylumpeki. En los bosques de Norteamérica y Europa, habita una extraña especie de hongo, que se le conoce como, hongo diente de sangre, o diente del diablo, y te sorprenderá saber por qué. Las especies jóvenes de este particular hongo, cuando están en pleno crecimiento, segregan un jugo rojo que tiene propiedades anticoagulantes naturales, encargada de generar esporas para reproducirse, que a la vez recuerda a la sangre por su singular color rojo. Y aunque no son tóxicos, su sabor es extremadamente amargo lo cual los hace incomibles. 5. Lactarius indigo. Es una especie de hongo comestible, que se encuentra en bosques coníferos de Norteamérica, Asia y Centroamérica. Su tonalidad es oscura e inconfundible, y cuando envejecen, adquieren un aspecto un poco gris pero continúan luciendo su expresividad. Al cortarse desprenden una especie de leche que también es color azul y que al estar en contacto con el aire, se torna un poco verde. Aunque se vea venenoso, es comestible y vendido en mercados de China, Guatemala y México. Un hongo realmente extraño. 4. Clatrus ruber. Es una de las setas más inusuales por su forma esférica, que le ha valido el nombre de jaula roja. Inicialmente con forma de huevo blanco con relieve hexagonal, su aspecto, además de ser inconfundible, es amenazador, de esos que en la naturaleza, suelen indicar que algo no es para comer. Su interior gelatinoso es rico en manganeso, lo que le otorga un olor repugnante como a carne podrida, que suele ser detectable a varios metros de distancia, y aprovecha esa peste para atraer a insectos que diseminen sus esporas. 3. Erysium erinaceus. Este raro hongo, lleva varios apodos que incluyen la melena de león, y el hongo barba. Nativo de Norteamérica, su forma hace que sea muy fácil de encontrarlos creciendo en troncos de madera dura. Este hongo medicinal, posee una amplia gama de beneficios para el cuerpo humano, y cerebro, ya que contiene alrededor de 32 diferentes sustancias bioactivas. Una de sus principales propiedades, es la de mejorar el estado cognitivo, y retrasar el envejecimiento natural del cerebro. Además de ser utilizado para la medicina natural, la melena de león también se utiliza como alimento, debido a su textura y sabor. 2. Calvacia gigantea. Inconfundibles por su tamaño, su color blanco, y por no tener una base estéril o apreciable, además de tener unas magníficas dimensiones, de hasta 75 centímetros de diámetro y un peso de 25 kilogramos, es considerada como una de las setas más grandes del mundo. Es comestible, y cuando se cocina, la seta gigante comenzará a fracturarse poco a poco, revelando un interior blanco con una densa textura carnosa. Es común en todas partes de Europa y Norteamérica, se puede encontrar en prados, campos y bosques de hoja caduca por todo el mundo. Por su superficie externa prácticamente lisa y blanca, y su forma glóbulosa, la hace merecedor de este puesto en el top. 1. Mycena clorofos. Este hongo, que brilla en la oscuridad, se puede encontrar en la zona subtropical de Asia, incluyendo Japón, en Australia y Brasil. Son hongos bioluminescentes que emiten una luz verde clara cuando están en la oscuridad. Se vuelven más brillantes cuando se encuentran inmersos en temperaturas, cercanas a los 27 grados Celsius, por cerca de un día, luego de que la tapa del hongo se forme y se abra. Después de esto, el brillo comienza a desaparecer hasta el punto en el que se vuelve casi indetectable al ojo humano. Esto se debe al resultado de una reacción bioquímica, en la que comúnmente interviene una enzima llamada luciferasa. Es sin duda un hongo muy increíble de un aspecto inusual. Estos fueron, algunos de los hongos y setas, más extraños del mundo, soiscautarco X y el mundo. Es bizarro.